Hola, mi nombre es Amy Pineda Velasco, Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado de Oaxaca y hoy venimos a esta edición número 43, a esta vitrina tan importante, representando a nuestro Estado de Oaxaca, con 50 agentes de viajes, cooperadores y por supuesto también asociaciones de hoteles y moteles para poder enamorar a cada uno de los que visiten este pabellón, pues prácticamente del por qué tienes que ir a nuestro Estado de Oaxaca, comentarte que del número de colombianos que llegan a México, el 50% llegan a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez y el 45% al Aeropuerto de Cancún, lo que representa para nosotros una gran oportunidad, ya que Oaxaca tiene 10 rutas turísticas, 10 rutas aéreas, perdón, con el aeropuerto, con estos aeropuertos internacionales, 132 frecuencias en 4 aerolíneas distintas y bueno, ¿qué podemos decir de Oaxaca? Oaxaca tiene 570 municipios, de los cuales 65 municipios tienen vocación turística, también ofrecer 10 rutas turísticas importantes, una de ellas es la Ruta de la Costa que abarca desde Pinotepa Nacional hasta Bahías de Huatulco, donde se encuentran nuestras paradisíacas playas del Pacífico Mexicano, donde también se encuentran dos áreas naturales protegidas importantísimas, como es el Parque Nacional Lagunas de Chacagua y el Parque Nacional Huatulco, lo que representa que la región de la costa es líder del tema de sustentabilidad, varias playas certificadas a nivel nacional y que eso también con nota de que tienes que visitar, el segmento de mercado que tiene que ofrecer nuestro Estado de Oaxaca es un turismo de aventura, un turismo gastronómico, de lujo, de romance, de convenciones también es importante el tema cultural, el tema gastronómico, una gran oportunidad y hoy más que nunca tú puedes llegar a la ciudad de Oaxaca y en dos horas y media puedes trasladarte vía terrestre a la región de la costa, donde puedes ver este paisaje tan impresionante, muchos productos que ofrecer, como el caso de Ventanilla en Santa María Tonameja, con esta red ecoturística donde se conserva el cocodrilo y el venado, también un espacio importantísimo de la conservación de la tortuga marina y me refiero al Centro Mexicano de la Tortuga, ubicado en un pueblo mágico importante, también en Zipolite, un espacio importante ya que es la playa nudista de México, donde no requieres llevar nada, solo actitud. Y bueno, Puerto Ángel, te encanta, donde puedes salir en embarcaciones menores y poder disfrutar de un buceo, de un snorkel y también del avistamiento de la ballena jorobada de diciembre a marzo. Y llegando a Bahías de Huatulco representa también el poder conocer nuestras nueve bahías, 36 playas, en estos tours tan impresionantes, en yate, en catamarán, en embarcaciones menores y puedes disfrutar en familia estos productos turísticos que ofrece nuestro estado de Oaxaca. Tomando en consideración que tenemos una vasta gastronomía que ofrecer, un buen café como el café Pluma, un buen mezcal que es la bebida ancestral de los dioses.